Vamos a hablar con el alcalde de Guión, está vía Zoom en este instante para hablar de una situación que se vive en la comuna y bueno, en varios puntos de nuestro país, que tiene que ver con la sequía. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, muy un gusto saludarlo, don Javier. El alcalde tenía una larga jornada hoy, son las 12.34, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, lo que pasa es que usted nos saluda como buenos días, son las 12.34, entonces le digo que ha tenido una larga jornada en la mañana. Obviamente, porque se corta la jornada cuando uno se va a la colación, a la almuerza. Alcalde, ¿cuál es la situación que hay en la comuna respecto a la sequía? ¿Ya se está racionando el agua o no hemos llegado a ese extremo? Bueno, nosotros tenemos una escasez hídrica ya no tan solo de este año, este año ya hemos llegado a los extremos. El subquillón ya hace dos o tres años que viene la sequía pegando. Y... Sí, alcalde, ¿qué sectores son los más complejos de la comuna hoy? Mire, la zona urbana tiene un déficit ya medio avanzado, pero los sectores rurales que tenemos principalmente, ¿cierto? Los de Líucura Alto, Líucura Bajo, el Rincón, Sector La Plaza, el Olidar y también el de... El Sausal, que también está para el lado de La Gloria y Coyasco. Oiga, y ahí a ver, ¿cómo se está administrando el agua? ¿Tienen fuentes de dónde sacar el agua? ¿Se está repartiendo por camiones? ¿Cómo es el panorama? Entregando, hay una tremenda cantidad de gente que está siendo beneficiada, ¿cierto? Tanto a través del municipio como de la ONEMI. Son 560 familias que nosotros estamos entregando a diario agua todos los días, que es obligable a un 83% de la cantidad que ha sido beneficiada, porque al estar repartiendo a 563 familias estamos hablando de... Sí, tenemos unos problemas... Sí, tenemos unos problemillas de la comunicación con el alcalde, pero estamos escuchando al jefe comunal de la comuna de Quillón respecto a la situación que se está viviendo en la comuna, respecto a la sequía, ahí mencionaba él algunos lugares muy complejos, a los que se les reparte el agua. Alcalde, ¿cómo se desarrolla la agricultura, entonces, teniendo en cuenta este panorama de sequía, de escasez hídrica en Quillón? Bueno, aquí es un sector muy alto agrícola. Son afectados los viñateros, también los de la hortaliza, que han tenido a través de algunos programas que hemos ido llevando a cabo estos años anteriores, incluyendo este año de hacer algún tipo de pozos profundos para ir en ayuda de estos agricultores, para poder ir paliando el déficit hídrico que hay en nuestra comuna. Oiga, alcalde, ¿qué ha perdido la comuna en cuanto a agricultura, como elemento fundamental o típico de Quillón, y ya no se produce como antes? Pero no le escuché la pregunta. Quillón se caracteriza por tener una agricultura de diversos productos, ya no se produce como antes. ¿Qué es lo que más ha perdido? Bueno, lo que se ha visto fuertemente perdido en los últimos años es la siembra de tribu, que años atrás se daba mucho, donde ya la gente, por el mismo déficit hídrico, la siembra de papa, que había muchos productores que también se dedicaban a esto, las plantaciones de tomates, que también se ha visto fuertemente afectadas, queda un área todavía que de una u otra manera se la arreglan haciendo pozos profundos. O las microempresas donde han podido potenciar el déficit hídrico. Oiga, y consultarle, bueno, hay algunos que me preguntan por interno, por la cervecería que había en el lugar. También necesitan una cantidad de agua importante. ¿Cómo ha funcionado eso? Bueno, la cervecería depende de algún pozo profundo que tiene, pero también, así como los agricultores, también han hecho su observación. Los agricultores que están dedicados al ganado, que también tienen su déficit hídrico de agua, han tenido que ya empezar los acarreos desde los ríos cercanos, porque también ese sector del ganadero también se ha visto altamente afectado. Alcalde, para ir resumiendo, ¿cómo diría usted que es la situación respecto a la sequía en la comuna de Guillón? ¿Es compleja? ¿Es extrema? ¿Cómo la catalogaría usted? Bueno, yo la catalogo ya como que Guillón debería ser considerado zona de emergencia hídrica, porque nosotros hemos podido ir abasteciendo a la gente dentro del recurso hídrico que tenemos, de parte de la ONEMI, aparte de lo que no alcanza a tomar la ONEMI, y nosotros con recursos municipales, con vehículos municipales, hemos instalado ciertos estanques con camiones chicos para poder... ...y también tienen el déficit hídrico, porque por razones ciertas de un momento a otro quedan sin agua y nosotros tenemos un equipo de emergencia totalmente equipado para poder llegar a cada una de estas familias. Sí, alcalde, finalmente quiero preguntarle por una situación que se vivió el otro día con algunas afecciones a la piel, se hablaba sobre la laguna Avendaño, ¿qué se conoce sobre el tema? ¿Hay respuestas de cuáles son las causas? Bueno, la Ceremia de Salud con el coordinador... ...de la semana anterior ya, cierto, que cuando hubo un cierre preventivo de los lugares que administra la municipalidad, en este caso el recinto de municipales de Bello Bosque, donde se están investigando las causas y se entregó toda la información y se ha hecho el levantamiento de las unidades competentes con la Ceremia de Salud. Entonces hay que estar atento a ese informe. Alcalde, agradecido por el contacto, como siempre, por supuesto, por su disposición para conversar con nosotros sobre estos temas que son muy relevantes para la laguna. Muchas gracias a usted y a toda la gente, por supuesto, saludo a toda la gente del Valle del Sol. ¡Suscríbete al canal!